Más que vencido de ser Cristo Más que vencido de ser Mucho más Hoy tengo un mensaje realmente Voy a tratar de hacerlo sencillo Y oré mucho para que el Señor me dé esa gracia Y esa capacidad de hacerlo así sencillo Porque realmente es un tema Bien profundo Y complicado ¿Quién vio el título El título de mi predica? ¿Alguien vio? ¿Sí? ¿Cuál era? Pues no me acuerdo Tiene que ver con el corazón Tiene que ver con el corazón Del ser humano Y ahí entramos En un tema realmente bien profundo y complicado Pero ¿Qué tenemos que analizar? Tenemos que calibrar nuestro corazón Y entender ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos conformados? ¿Y qué es lo que Dios Quiere y pretende De nosotros? A partir de nuestros corazones Entonces quiero que me acompañen Para ir empezando Voy a poner un poco una base ¿Verdad? Una base sobre el cual Vamos a edificar Este mensaje Segunda de Crónicas Capítulo 25 Yo Los mensajes Trato de hacerlo así De manera así Cuando Dios me habla Dios no me habla audiblemente Yo no tengo esa Esa bendición ¿Verdad? De escuchar la voz de Dios Así audiblemente Pero sí Me lleva a situaciones Utiliza personas Momentos Situaciones en mi vida Y me enseña Me habla Me habla ¿Verdad? Mi corazón Siento que es de Dios Lo que está pasando Lo que está Lo que acontece Y todo eso Trato ¿Verdad? En lo espiritual De estar atento Y entender ¿Qué hay? Primero para mí Y después para lo que me escuchan ¿Verdad? En Segunda de Crónicas Capítulo 25 Y vamos a leer Un versículo nomás Pero no quiero que pierdan De vista Ese capítulo Porque después vamos a volver ¿Sí? Dice Versículo 2 Amasías hizo lo recto Ante los ojos del Señor Aunque No de todo corazón Perfecto Pasamos Y saltamos A otro libro Jonás Capítulo 1 Quien encuentra a Jonás En 15 segundos Va a recibir un premio ¿Por qué digo eso? Porque es tan complicado ¿Verdad? Difícilísimo Yo me acuerdo Antes cuando empezaba A venir a la iglesia Estos libros Así medio complicaditos Que son De una o dos páginas Nomás Ya terminaba la predica Y yo seguía buscando ¿Dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba Jonás? ¿Dónde estaba Jonás? Entonces después me avivé ¿Verdad? Abría nomás la Biblia Y Guau que estaban Leyendo Jonás Pero realmente No había encontrado ¿Verdad? Así que no se preocupen Si de repente No están encontrando Les voy a dar tiempo Jonás Capítulo 1 Versículo 9 Y otra vez Quiero que se queden Que estén ahí Expectantes en Jonás Porque vamos a volver Pero ahora vamos a leer Un solo versículo Y él Le respondió Jonás Le respondió Soy hebreo Y temo a Jehová Dios de los cielos Que hizo el mar Y la tierra Perfecto Está Vamos a ver Qué es lo que sacamos De esto Y ahora nos vamos A Gálatas La gusto La gusto recorrer Así la Biblia La gusto Gálatas Capítulo 2 Versículo 11 En adelante Gálatas 2 Versículo 11 En adelante No pierdan Jonás Porque va a ser complicado Después encontrar de nuevo ¿Sí? Dice Gálatas 2 Capítulo 11 Pero cuando Pedro Vino a Antioquía Estaba explicando El apóstol Pablo Le resistí cara a cara Porque era de condenar Pues antes Que viniesen algunos De parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron Se retraía Y se apartaba Porque tenía miedo De los de la circuncisión Y en su simulación Participaban también Los otros judíos De tal manera Que aún Bernabé Fue también Arrastrado Por la hipocresía De ellos Pero cuando vi Que no andaban Rectamente Conforme a la verdad Del Evangelio Dije a Pedro Delante de todos Si tú Siendo judío Vives como Vives Como los gentiles Y no como judío ¿Por qué obligas A los gentiles A judaizar? Perfecto Acá tenemos Así como una muestra De sangre ¿Verdad? A ver si estamos Enfermos No hace falta Que te saquen Toda la sangre Sino una Una muestra Nomás se necesita Para saber El resultado De tu análisis ¿Verdad? Perfecto Acá sacamos Tres muestras Pero Saliendo Saliendo un poco De la Biblia ¿Verdad? Voy a compartir Situaciones Del día a día De hoy De persona No voy a nombrar No voy a hablar De nombres Pero si de las situaciones Que vemos Normalmente Lastimosamente Un Conocedor De la teología Un maestro Bíblico Una persona Que maneja Al dedillo La palabra De Dios La doctrina Y te puede Enseñar Y explicar Como para que vos Entiendas Los misterios Del Señor Y de su palabra ¿Sí? Está siguiendo Esta persona Es Como digo Un Teólogo Un maestro Un capo En las cuestiones De la palabra De Dios Un Vos ves Y vas a decir Este es Un señor Serio Una persona Crecida En el espíritu Pero en su casa Es manipulador Iracundo Controlador Desapegado Y ponerle Algunas Otras Características Que te imaginas Este puede Saber De cristología Domina La cristología Pero a diferencia De Cristo Él No ama Bien No sirve Bien Y no Perdona Bien Personas Que están sirviendo En una iglesia Varios años Que literalmente Viven en la iglesia ¿Verdad? Ellos están En todos los ministerios Les gusta servir No es que están obligados Les gusta En los cursos Que se abre Ahí están ellos Pero Muestran Un miedo De cómo hablar De cómo expresarse Con otra gente Miedo Al futuro A lo que se viene No se animan A apuntar Hacia algo Que indique Riesgo Porque tienen miedo Están Paralizados Entonces Viven En un lugar Donde te ofrece Un crecimiento espiritual ¿Verdad? La iglesia Pero En la vida Cotidiana No muestran Ese crecimiento Porque viven En el cautiverio Del miedo De la incertidumbre Muchos Tenemos Un Entre comillas Cristiano público Y un Cristiano Privado Muchos vivimos De una forma Mostramos Lo que queremos Nos ponemos Un traje Una careta Y mostramos Una forma En público Pero En lo privado Somos Totalmente Otra En el entorno Más abierto Soy un cristiano Maduro Maduro Pero en el entorno Más íntimo Con mi familia Por ejemplo Cínico Poco afectivo Iracundo Perezoso Despreocupado Irresponsable Y acá No le estoy Hablando Solamente A los Jóvenes Solamente A los Casados Solamente A los Solteros No A todos Y miren Que lo Interesante Es que Todo lo que Leímos Cuando Víamos Empezar Los versículos Que leímos Trata De Creyentes De personas Que tienen Conocimiento De Dios Amasías Jonás Pedro Y cada uno De diferentes Formas Pero tienen Un conocimiento De Dios Tienen una relación Con el Señor Saben de su palabra Y así también El ejemplo Que puse Un maestro De la palabra Claro que tiene Conocimiento Una persona Que Acompaña El movimiento De la iglesia Claro que tiene Conocimiento Tiene fe ¿Por qué hay Diferencia Entre lo que Profesamos Y la manera En que vivimos ¿Por qué? Esa pregunta Dejo ahí El Señor Te va a responder A medida Que vayamos Hablando El Señor Te va a ir Respondiendo Ahora Algo Quiero Quiero determinar Algo Acá Por favor Lo que estás Escuchando Que sea Para vos No vaya A pensar En tu vecino En tu esposo En tu esposa En tu hijo En tu mamá No En vos Esta palabra Es para vos Eso es fundamental ¿Por qué? Porque esa es una mentira Que también Tenemos Tenemos esa capacidad Los seres humanos De hacernos a un lado Y Ah Que escuche Esto sí que él Tiene que escuchar O ella No Este es para vos Así como fue Para mí Así como es Para mí Ahora ¿Saben por qué Es especialmente Preocupante Lo que estoy hablando? Porque Hay un libro No sé Si leyeron Lewis El apellido Del Del autor Se llama Cartas del diablo A un sobrino No sé si leyeron No es largo ¿Verdad? Y de paso Les digo Aprovechen Lo que tenemos Acá en la iglesia ¿Verdad? Una librería Que tiene Buena cantidad De libros Tomaten a tu tiempo Y vení ¿Verdad? Vení Paseate Ve ahí Qué libro Puedes comprar Porque es importante ¿Verdad? Claro La palabra de Dios Es fundamental Pero también Tenemos que entender De que Dios Es así como Como obra ¿Verdad? Él pone dones En personas Que te traducen La palabra de Dios Y tienen esa capacidad De escribir Entonces te están enseñando Tomate ese tiempo ¿Verdad? Invertí esos recursos En algo que te va a edificar Eso es lo que yo hago Y Habla Este libro ¿Verdad? Es como Un diablo Ya De años Tiene mucha experiencia Le escribe cartas Se escribe en cartas ¿Verdad? Con su sobrino Que está empezando Recién en el trabajo De De la diablura ¿Verdad? Y entonces El sobrino Le va informando A su tío ¿Verdad? Qué es lo que Él está haciendo Cómo Cómo está llevando Adelante El trabajo El trabajo que tiene que hacer De repente Tiene algunas preguntas Con él Y hasta que Este domingo Le llevó a la iglesia De Ese es un problema Le dice el diablo A su sobrino Entonces ¿Sabes qué? Vamos a utilizar Este plan Perfecto No vaya a preocuparte ¿Sí? Hace esto Esto, esto, esto Pero antes de decirle Lo que tiene que hacer Le dice el sobrino Ah, perfecto Listo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decime nomás ya ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que poseerle? ¿Tengo que atacarle? ¿Tengo que...? No, no, no Nada de eso Y bueno Decime ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde encuentro las herramientas Las armas para atacarle? No No hace falta que busques nada La materia prima Está en él Lo único que voy a hacer es Hacer todo lo posible Para que él Se sienta Que está en el camino Confundirle Hacer Que él Se sienta Realmente En un lugar Donde no está En el camino de Dios O con Jesús Y lo Preocupante Es que él Utiliza la materia prima Como dije Que está en nosotros Nuestro corazón Nuestro orgullo Nuestra vanidad Nuestro pecado Él no trae Cosas de afuera Y no tiene que hacer Nada de eso De poseerte Y todo lo que Podemos ver ahí No Simplemente Él Te confunde Pic, pic Esto es especialmente Preocupante En el sentido De que el enemigo De nuestras almas Con gusto Nos ofrece Una teología Formal Miren que con mucho Temor Digo esto Y quiero que se Entienda bien El enemigo Nos ofrece Una teología Formal Siendo Que en nuestra Vida cotidiana Controla Nuestros pensamientos Nuestro corazón Y con eso Controla La manera En que actuamos Reaccionamos Y respondemos Todo lo que Estuvimos hablando Antes Si solamente Vamos a llegar A eso Utilizar la palabra De Dios Para conocimiento No está En el camino Es vanidad Repetí un poco Conmigo esto Tus pensamientos Siempre Preceden Y determinan Tu actividad Tus pensamientos Siempre Preceden Y determinan Tu actividad Nosotros No hacemos Lo que Hacemos Por lo que Estamos experimentando En un momento Determinado No Nosotros Hacemos Lo que Hacemos Por la Manera Como Hemos Pensado E interpretado Lo que Estamos Experimentando En ese Momento Aunque Hay Momentos Situaciones Y suelo Hablar De eso Con la Gente Perseverante Reaccionamos Explotamos ¿Verdad? Por alguna Situación Que se Generó Desmedidamente Reaccionamos Mal Pero Ni siquiera Ese tipo De reacciones Es algo Espontáneo Tiene Tiene Que ver Con Algo Que ya Está En tu Corazón Algo Que nos Estamos Corrigiendo O Que nos Estamos Permitiendo Que Dios Sea El que Corrija Porque Vamos A llegar A eso No Somos Nosotros No Es Humanamente Esta Cuestión Entonces Un Ejemplo Una Situación Una Situación Una Misma Situación Similar Muy Similar Una Una Situación Para Tres Personas Diferentes Van A tener Determinaciones Diferentes ¿Verdad Que Si Claro Porque Depende De lo Que Estamos Conformados De lo Que Tiene Nuestro Corazón De lo Que Determinamos Entonces Podemos Decir Que Vemos Las Diferentes Situaciones Y Ejemplos Que Hemos Mencionado Anteriormente Y Llegar A la Conclusión De Que El Problema Del Que Estamos Hablando Tiene Que Ver Con El Corazón ¿Verdad? Todo Lo Que Mencionamos Antes Estos Tres Personajes Que Leímos ¿Verdad? Más Los Actuales ¿Cuál Es el Problema? El Corazón Son Cristiano Público Y Privado Por Esa Situación El Corazón Te Comportas De Una Forma Aquí Y De Otra Allá El Corazón Entiéndase Por Corazón Si Porque La Palabra Habla De Corazón El Asiento De Nuestras Emociones El Asiento De Nuestras Emociones Los Pensamientos Las Determinaciones La Forma De Percibir Y De Interpretar El Mundo La Cosmovisión Todo Lo Que El Ser Humano Es En su Interior De Eso Se Refiere La Palabra De Dios Cuando Dice El Corazón Repito Nuestros Pensamientos Determinaciones La Forma De Percibir El Mundo La Cosmovisión Ahora Si Vamos A ver Un Poco Los Versículos Que Leímos Si Pero Vamos A tratar De Sacar Un Poco Más Información Para Ver Que Encontramos Que Característica Podemos Encontrar En Damas Por Ejemplo Este Rey ¿Cuál Era El Problema De Su Corazón Voy A Poner En Contexto Si Se Dividió El Reino Israel Israel Y Judá Si El Norte Y El Sur En Un Tiempo Se Dividió Y Este Varón Era Rey De Judá Y Empieza Verdad Este Libro Diciendo Lo Recto Ante Los Ojos De Dios Si Podemos Ser Podemos Serlo Pero La Biblia Se va Un Poquitito Más Y Más Profundo Y Dice Pero No De Todo Corazón Si Entonces Ya quiero Que te vayas Mirando Un poco Si Estás En Este Rey Porque De Repente Podemos Nosotros Hacer Todo Lo Posible Para Portarnos Bien Hacemos Todo Lo Posible Porque Así Somos Estamos En Medio De Personas Que Tratan De Portarse Bien Entonces Queremos Hacerlo Pero Lo Hacemos En Forma Humana Con Nuestras Fuerzas Entonces Nos Lo Estamos Haciendo De Todo Corazón Entregando El Tesoro O Entregando Todo Lo Que Tenemos Por Ese Tesoro Que Parábola Como El Reino De Dios Y Bueno Encontraste Un Tesoro Si Entonces Lo Enterras Y Te Vas Y Vendes Todo Lo Que Tienes Para Después Adquirir Ese Lugar Y Quiero Que Saquen De Contexto Lo Que Es El Oro La Plata No Encontrás La Presencia De Dios En Tu Vida Pero El Señor Te Dice Tenés Que Entregar Todo Lo Que Sos Tu Tenés Que Estar Dispuesto A Entregar Todo No Te Va A Gustar Va Haber Momento Complicado Va Haber Lucha Porque Estás Trañando Una Carne Ahí Está El Sistema Está El Diablo ¿Se acuerdan? Hay Muchas Cosas En Contra Pero Todo Tenés Que Entregarlo Para Tener Ese Tesoro Que Enterraste Amasías No Estaba Dispuesto A Eso Y Leemos En Este Capítulo Y Dejo Para Usted Para Que Lo Lean Cómo Él Rechazó La Voz De Dios Porque En El Que Iba A Hacer Él Estaba Preparando Un Ejército Para Conquistar Edom Si Y Tenía 300.000 Soldados Nomás Se Encontró Con 300.000 Nomás Era Poco Entonces Él Contrata A Soldados Alquila Soldados De Israel 100.000 Soldados Y Llegan A Un Acuerdo Y Le Va A Pagar Tanto ¿Verdad? Después Se Acerca Un Profeta Y Le Dice Reino Hagas Eso Porque Jehová No Está Contigo Entonces Él Así Más o Menos Bueno ¿Y Qué Hago Con La Plata Que Ya Invertí? Dios Te Puede Dar Mucho Más Le Dice Ah Perfecto Y Me Imagino No Dice La Palabra De Dios Pero Después Con Lo Que Él Hace Me Imagino Que Se Pichó El Tipo Mal Criado Reconocen A eso Mal Criado No Vaya A Hacer Eso Porque Eso Te Puede Llevar Puede Causarte Daño A Vos Y A Tu Familia Es Lo Que Se Enoja ¿Verdad? El Mitai Lastimosamente Este Mitai Puede Tener 35 40 Años Pero Se Enoja Cuando Es Corregido Y Él Es Advertido A Macías No Haga Eso Le Dice Ah Perfecto Listo Le Despide A los Que Aquilo Le Pagó Por Supuesto Verá Perdió Esa Plata Pero Después Él Reacciona Se Va Y Invade Ataca Un Pueblo De Edom A Diez Mil Le Mata Ahí En El Momento Y A Otros Diez Mil Le Des Peña Diez Mil Personas Le Va Tirando Así Por Una Peña Y No Solo Eso Trae Todo Trae Los Ídolos Que Tenían Los Edomitas Entonces ¿Qué Es Lo Que Te Cuenta Ahí La Historia Que Es Lo Que Te Cuenta La Biblia Que Hay Reacciones En El Ser Humano Que A pesar De Que Sea La Palabra Dios Viverás Yo Sé La Historia Yo No Tengo Pasado Presente Ni Futuro Yo Sé Todo Y No Te Conviene Lo Que Estás Haciendo Pero El Tipo Se Enoja Y Arma Un Desastre Entonces Le envía A otro Profeta Al Señor ¿Verdad? Como El Señor Es Paciente Le Envía A otro Profeta Y Le Dice Amasías ¿Qué Es Lo Que Lo Que Jehová Pide Lo Que Dios Pide De Nosotros Es Fidelidad No Dios Es Ajeno Y Le Dice ¿Quién Te Mandó A Que Venga Habla Conmigo Le Dice Entonces Orgulloso También Era Orgulloso Malcriado Orgulloso O Querer Morir Le Dice La Amenaza Porque Uno De Los Profetas ¿Verdad? En El Capítulo Anterior Es Asesinado Entonces Le Dice ¿Querés También Correr La Misa Suerte De Los Profetas Del Profeta Anterior Y No Le Hace Caso Le Al Rey De Israel Le Envía Mensajes Diciendo Quiero Pelear Contigo Y El Otro Le Dice Te Voy A Destruir ¿Para Qué Querés Pelear Conmigo? No Escucha Le Lleva A Su Pueblo A Una Guerra Claro Pierdan Y Después Era Tan Complicado Y Tanto Se Equivocó Este Amasías Que Dice Que El Pueblo Porque Él Después De Perder La Guerra ¿Verdad? Contra Israel Él Se Va A Lakis Y La Gente Del Pueblo Le Siguió Y Le Mato Entonces ¿Qué es lo que vemos en Amasías? Orgullo Porque tiene poder Es un rey En su Determinación Estaba Decidir La vida De una persona Llevarle a Familias A la muerte Por la guerra A traer Ídolos ¿Verdad? Y quiero que entiendas ¿Cuál es lo que son Ídolos En nuestro contexto En tu familia Rey De la casa Sacerdote Papá ¿Qué estás Trayendo de afuera? Para tu reino Por Ser Orgulloso O necio O malcriado Después Jonás ¿Verdad? Vamos a ver si encuentro Jonás Jonás Otra vez El pastor Hace poco Predicó sobre Jonás ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Bueno Un día Le dice Él era un profeta De Dios Y le dice El señor Bueno Jonás Levantate Y anda a predicarle A los No olvide ¿Cómo? Ninivitas ¿Verdad? A los ninivitas No, pero ese pueblo No se merece Ninguna misericordia Y se enoja ¿Y se acuerdan Que acá mostró Inclusive el pastor ¿Verdad? Él tenía que irse Creo que hacia el norte Ponerle Y se fue hacia el sur Totalmente diferente ¿Por qué? Porque huyó de la presencia De Dios Dice Se enojó No voy a hacer Lo que vos me decís Y se va Se embarca En un barco Viene una tormenta Sufren todo Lo que estaban con él ¿Verdad? Lo que estaban en el barco Y en un momento Le preguntan eso ¿Verdad? Porque ellos sabían Puede que él era Un profeta de Dios Y lo que estaba pasando Con él Que estaba corriendo De lo que el señor Le había pedido Y entonces entienden ¿Verdad? Esta tormenta se está dando Porque este tipo Está acá en el barco Vamos a hablar un poco Con él ¿Dónde estaba él? Estaba durmiendo Y se van Y le preguntan ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí Él se presenta Y dice Yo soy hebreo Y tengo temor De Dios Espera Un poco Dios te está diciendo Hacé esto Corregí aquello ¿Verdad? Y vos decís Sí señor Sí señor ¿Verdad? Por temor Porque tenés fe Y hacé totalmente Lo contrario Porque soy hebreo Nomás O sea Porque soy De familia Cristiana No te salva eso Y después Bueno ¿Qué es Jonás? Terco Obstinado Rebelde Son todas las características De Pedro Perdón De Jonás Pero era creyente Porque después Vemos En el capítulo siguiente La oración Que él hace Es una oración Poderosa Después Pedro El tiempo está pasando Rápido Pedro ¿Qué es lo que vemos En los versículos Que leímos De Pedro? Que era Miedoso Puede ser Sí Porque Pablo habla Específicamente Dice eso Le tenía miedo A la gente Que vino De la circuncisión ¿Verdad? Personas Que podían Que podían En algún momento Apuntarle con el dedo Y decirle Che que es lo que vos Estás haciendo Acomodado Porque se Acomoda Nomás La situación ¿Verdad? Hay momentos En el que tenemos Que levantarnos Y ponernos Firmes Hablar Con propiedad Hasta acá nomás Basta muchacho En una reunión Donde estés ¿Verdad? Donde estás viendo Que se está Sobrepasando La cuestión Y todos te miran A obvoso cristiano Y te acomodan Nomás Para que nadie Se enoje Hipócrita Esa palabra Es fuerte El pilar Del cristianismo Pedro Así 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 Le tuvo que Enfrentar El apóstol Pablo Y versículo Antes nomás Era Cuenta Verá Como ellos Se dieron La diestra Y le dijo Pedro Si perfecto Vos te vas a ir A la gente A los A los A los que están Fuera de la ley ¿Verdad? Y yo me quedo Acá con los judíos Perfecto Listo Se pasaron La mano Está Y versículo Después nomás Ya le corrige Un poquitito Pablo Entonces Es un problema Del corazón De todos No hay muchas Vuelta a quedar La solución Está En Dios En Jesucristo Y su obra Redentora En el Espíritu Santo Y su obra Santificadora Vamos a ver Si puedo Puedo explicar Esto ¿Verdad? Dios Jesús En la cruz Pagó Nuestros pecados ¿Sí? Lo aceptamos Como salvador ¿Sí? Entonces Dios Nos ve Justos Por Cristo Por lo que Él paga ¿Sí? Judicialmente Pero Ya estamos Sin pecado Acá Ya no pecamos Seguimos El El pastor Se está encargando Todos estos domingos De hablar de eso ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo Como explica Lo que quiero hacer No puedo Y lo que no quiero Eso hago Entonces Hay una obra Santificadora Que es Del Espíritu Santo Y la palabra De Dios El Espíritu Santo En vos Que te dio vida ¿Verdad? Cuando diste Ese paso de fe Perdón Pero también Está la palabra De Dios Ese proceso Se da De esa forma La Biblia Es un libro De vida Es un libro De vida Que fue dado Para fines De vida De modo Que Quienes A quienes Es dado Busquen vida En el único Lugar Donde pueden Hallarla Este libro No es un libro De historia No es una Enciclopedia No es un libro De fábula Este libro Es la palabra De Dios En el que Está contenido Y sabes Cómo es Dios Le conoces A Dios Sabes Cómo sos Cómo Dios Te ve Y cómo Él Te cuenta Que sos No como vos Pensás Cómo Él La verdad De lo que vos Te habla Del mundo Caído Te habla Del desastre Del pecado Y te habla De la gracia Que hay en la Trinidad Operando Y también Lo que necesitas Saber En cada área De tu vida Eso es la Biblia Isaías 55 Acá quiero que me acompañen Isaías 55 Vamos a ver un poco Qué dice El profeta Isaías O sea Dios A través del profeta Y nos explica Lo que es su palabra Es impresionante Gente Impresionante Cuando yo leí así Porque siempre leo Dos versículos Que cuando empezamos Empecemos a leer Se van a acordar ¿Verdad? Pero hay un tercer versículo Que me impresionó ¿Verdad? Es impresionante Lo que la palabra De Dios puede hacer Y lo que tiene que hacer Dice Isaías 55 Versículo 10 En adelante ¿Sí? Porque como desciende De los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra ¿Sí? Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará Lo que yo quiero Dice el Señor Y será prosperada En aquello Para que la envíe Qué poderoso Qué poderosa palabra Dios Está diciendo Lo que es su palabra Y el versículo 13 Te pido que saltes Al 13 En lugar De la zarza Crecerá ciprés Y en lugar De la ortiga Crecerá rayán Y será A Jehová Por nombre Por señal Eterna Que nunca Será raída Qué es lo que quiere Decir el Señor Con esto Que su palabra Tiene la capacidad De trabajar En ese terreno En la tierra En tu corazón Hasta el punto De que puede cambiar Lo que ahí crece Que son espinos Cardos Por Árboles Totalmente Diferentes La condición En la que hoy Estamos Y el terreno Que tenemos Nos da Espinos Pero el Señor Te asegura Que mientras Descienda La palabra De Dios En ese terreno Va a ir cambiando Y te asegura Porque dice Lo que Yo quiero Es lo que va a hacer Va a cambiar Tu condición El corazón ¿Se acuerdan? Va a cambiar En segunda de Timoteo El apóstol Pablo Le escribe a Timoteo Y le dice Qué es lo que La escritura Hace O para qué Tiene que utilizar Le dice Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Redarguir Corregir Instruir En justicia Ya no tengo Tiempo gente Para desarrollar Todo lo que tenía Pero El Señor Me va a dar Una oportunidad Y a ustedes También para seguir Escuchando El desarrollo De esto Pero En este momento Quiero que nos Quedemos con esto Y te pido Que te enfoques En el Espíritu Santo Y así como te dije De lo que escuchaste Hay características De las que Mencionamos Que posiblemente Nosotros tenemos Características Que nos están Permitiendo Que yo pueda Crecer Que yo pueda Ser feliz En mi familia Que yo pueda Desarrollarme En mi trabajo Que yo pueda Ser un siervo Fiel En donde La palabra de Dios Es como un espejo Y Tiene que mostrarte La condición En la que estás Pero no solamente Se queda en eso Tiene la capacidad De ir cambiando Porque el Espíritu Santo Estamos Ambos Pero tenemos Que darle Esa oportunidad Entonces El apóstol Pablo Dice Que a lo que Tenemos que llegar Es al arrepentimiento A ese arrepentimiento Que da vida No a la culpa No te quedes En la culpa Porque Mientras desarrollamos Esto Estoy seguro Que el Espíritu Santo Se fue presentándote Situaciones En las que Tienes que cambiar Y si de acá Salís con esa Condición Pensando De que sos culpable De que les fallé A muchos De que nos pudo Luego cambiar Tantas veces Ya me propuse Es No le conocés A Dios Porque Él es Todopoderoso Él tiene Toda la capacidad Para hacer Lo que dijo Y que de esos Espinos Vayan saliendo Y crezca Un árbol Frondoso Que da sombra Que sirve Para que otros Se posen Que da vida A eso Tenemos que apuntar No quiero que En este momento Te quedes con esa culpa Como dije Y si tenés Cosas que Corregir Si tenés Este es el momento Donde otra vez Podés hacer Un pacto Con Dios Y a eso Quiero llegar Un pacto Con el Señor Porque como dije Hay cosas que tenemos Que corregir Sí Evidentemente Muy En el fondo A pesar A pesar De que utilizo Muchas veces Esa careta Pero ahí En el secreto Como decía Efra Como estamos Y que piensen En las personas A quienes fallaste Pero simplemente Para saber Que hay una oportunidad Y ahora Y ahora le hablo A esas personas También Porque Vimos de Amasías ¿Verdad? Todo lo que hacemos Tiene consecuencias Para las personas Que nos acompañan No es solamente Un pecado Para mí Equivocaciones Que yo cometo Tienen La fuerza De Impactar En mi entorno Y así Le estoy fallando A gente Le estoy hiriendo A gente Hijo Esposa Esposo Compañero Amigos Pero este es el momento En el que tienes Que hacer primero Ese pacto con Dios Y pedirle Así como dijo Efra Tene paciencia Conmigo No acortes Tus manos Trabajá conmigo Y también Va a llegar Un momento En el que tengas Que hablar Con esa persona Y esa otra persona También está Escuchando Y va a entender Que Dios Jesús Lo que nos pide Es que perdonemos Y le preguntaba Pedro ¿Cuántas veces? Te muestra Sus manos Jesús No te convence Te muestra Sus pies Todavía no Te muestra Su costado Te muestra Sus heridas Todo eso Sufrí por vos Y yo soy Dios ¿Qué podés decir vos? Para no perdonarle A tu hermano Amén gente Podemos levantarnos En este momento Vamos a hacer Una pequeña oración Y después vamos a cerrar Con una alabanza Pero quiero ahí Ahí Que tú Tumes este tiempo Estos minutos Que estamos terminando Y que puedas hacer Ese pacto Que dije Con el Señor Sabiendo que hay Cosas en nuestro corazón Que tenemos que permitir Que Él vaya Obrando nuestras vidas Liberar situaciones De la historia Que tenemos En las que nos estamos Liberando el perdón Y está Ahí hay un peso Que no nos permite Caminar libres Situaciones del pasado Que nos traen culpa Culpa ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no hice así? No Dios te muestra Un camino hacia adelante Dios quiere Que te perdones Primero Él es un Dios De oportunidades Él ya lo hizo Todo en la cruz Es simplemente Levantarte de nuevo Tomar tu cruz Y caminar con Él Podemos hacer eso ¡Gracias!